Ingresando a la página de la Municipalidad de Punta Arenas, ya se puede ver el link que permite la inscripción al Chapuzón del Estrecho. Solo es pinchar la imagen, leer las condiciones que este año cambiaron para incrementar la seguridad del evento y, según si es mayor o menor de edad, imprimir la declaración jurada, que podrá llevar a las oficinas de la Unidad de Eventos o enviar al correo que aparece en pantalla. El plazo máximo para hacerlo es el 12 de julio a las 12 horas. El año pasado tuvimos una convocatoria muy superior a la que estimábamos, teníamos convocatorias alrededor de 4.000 personas, 5.000 personas. El año pasado tuvimos más de 10.000 personas, alrededor de 12.000. Eso nos obliga a este año a tomar algunas precauciones. Primero, solamente la inscripción hasta el día viernes, hacer la entrega el día sábado del kit que corresponde y van a poder ingresar solamente al perímetro de lanzamiento, solamente las personas que estén acreditadas, es decir, que tengan su polera y además su pulsera identificatoria. Según la Municipalidad, el año pasado el 60% de los 3.000 inscritos al Chapuzón correspondían a personas que no eran de Punta Arenas y aumentó de manera considerable el público que se estimó en unas 10.000 personas, por lo que la Unidad de Eventos planea una nueva y mejor tarima, así como sorpresas en la animación e invitados especiales para que tanto los que no le temen a las gélidas aguas como los espectadores disfruten del evento. Principalmente haciendo una apuesta para que también la gente y las miles de personas que se convocan desde muy tempranas horas para ver el Chapuzón puedan disfrutar de un espectáculo que los va a entretener y que va a hacer que el evento tenga un plus adicional a lo que ha sido históricamente. Recuerde, este año se entregarán los kits un día antes al Chapuzón y desde ya prepare todos sus sentidos para vivir una experiencia única en el Estrecho de Magallanes con temperaturas que pueden llegar a los 0 grados.